Muy buenas a todos y que tal estáis y bienvenidos a The Legend of Zelda Phantom Hour Class y lo dejamos aquí en el anterior episodio Estamos en la isla... ¿Cómo se llama esta isla? Esta fucking isla como se llama Ah, pues no me lo dice Isla Molida No sé por qué Molida, pero bueno Estamos en Isla Molida y lo que vamos a hacer es ir al Templo del Valor Que ya hemos... ¡Ay! Un mosquito Muere bicho Muere Ya, muerto Bueno, en el caso, como me va diciendo Que vamos a ir al Templo del Valor Que ya sabemos que está por aquí Pero antes no podíamos pasar, no me acuerdo el por qué Vamos a coger los objetos Que es la pala Cavamos y nos tiramos Voy a dar un buchito a mi Coca-Cola Ah, fresquita Viene un buen día como hoy Que está haciendo un pedazo de día Uy, me he equivocado... Me he equivocado de botión Venga, uno menos Ahora abrimos la puerta Y saldremos seguramente por este lado Corrígeme si me equivoco Juego Vale, aquí hay un objeto Un secreto Vamos a entrar Hombre, no Un cristal de sabiduría Bueno Creo que nos faltan... Uy, he movido esto, ¿verdad? Sí, lo he movido Ahí está bien Sí, ahí está bien Eh... Como iba diciendo Me faltan cuatro cristales de poder Para conseguir el poder... La magia de... Del espíritu del poder Así que vamos a intentar conseguirlos Cuanto antes, ¿vale? Vale Vamos a seleccionar el boomerang Buah, he matado a los dos, ¿en serio? No sé por qué... No sé por qué a veces el golpe de salto He matado a un golpe Y a veces de dos Pero bueno ¿Sabes que si Wan tiene un almacén Junto a su casa, no? Pues junto a él hay un árbol Cuyas raíces ocultan un tesoro enterrado ¿Qué me estás contando? Si Wan eres un hijo de la grandísima ¡Puta! Eh... Junto a él hay un árbol ¿Vale? La casa está Y aquí hay árbol El árbol... Vamos a marcar aquí mismamente ¡Qué hijo de puta! Como se lo tenía callado el viejo, ¿eh? ¡Qué cabrón! Vale, muy bien ¡Uh! ¡No! Ahora, listo ¿Ahora qué, eh? Tanta electricidad Tanto Pikachu Bueno Eso... No contaba ya que tenía la opción De matar a ambos O a ninguno ¿Y por aquí qué hay? Bueno, otra vez el palo ese Hay palos de esos por todos lados, ¿eh? No tiene nada Y estamos en el templo del valor Solo las estatuas pueden abrir el templo Concentra la luz Sobre la puerta Ok Pero para eso primero tenemos que... Activar... Las de estas Ah, vale Se activan con un golpe ¿Y cómo se gira? Ah, pues vale No, no, para acá Yo tengo una Vale, pues la otra Seguramente La pueda activar con... Con el boomerang Correcto Y como no puedo girarla Pues está directamente apuntando ¿No está abierto todavía? ¿Falta alguna a lo mejor? ¿Serán tres? Puede ser tres, ¿eh? Puede que lo sean Tu, 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 tu... ¡Tu coño! Joder, ¿en serio, tío? ¿Tan malo eres? Venga Nada por aquí Anda, mira Que había que derrotar a estos Para activar esto Ya es perfecto A ver Vamos a pegarle Y ahora la giramos Uy, un poquito más Ahora Muy bien Ah, que rica está, coño Está buena la Coca-Cola del... Del campo, ¿eh? Rica, rica Vale, pues ya tenemos esto Así que vamos a entrar Templo del valor Templo del valor Que maravilla Si este es el templo del valor Aquí tiene que estar el espíritu del valor Tenemos que continuar Link Vale Eh, eh, eh Por aquí Eh, cuidadito Venga Tira Ah, vale, coño Que por aquí Vale, 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 vale Yo pensaba que iba a quedarse en este surco Pero el surco este para... Para meternos en nosotros Y que no nos haga daño Vale Aquí necesitamos una bomba Y nos da una corona de ruto Vale Ese cofre tiene que ser la... La llave seguramente, ¿no? Vale Seguramente sea la puerta esta Muy bien Y aquí arriba Está el cofre Que es una llave Correcto Llave pequeña Ay Fuck Pensé que iba a llegar Joder ¿En serio, tío? Pues nada A esperar Voy a ir dando de vez en cuando al tabulador Porque para perder el tiempo Esperando a que... Joder Una rupia En serio, tío Y tú me dirás Dónde están los cofres, ¿no? Cofres Vale Eh... Paso Quédate tu información A ver que se tuerce por aquí Uh ¿Qué cojones es esto? Vale Joder Me mata Me mata, me mata, me mata, ¿eh? Me mata Ah, pues mira Dos bumedazos Está muerto Igualmente estoy crítico de vida Estoy muy mal de vida Mira, bien Corazón cete Continuemos y prosigamos En nuestro Aordo viaje Uh Oh, de eso me acuerdo En plan Es un camino invisible Que hay que seguir ¿En serio, tío? O sea, el objetivo es tirarlo exactamente Y va a ir justo a caer en el de este Esa es mi suerte Uy, casi, ¿eh? Casi me caigo Mmm ¿No se puede activar? Sí No sé Yo la activo por si acaso Y ya veremos para qué sirve Eh Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Hmm Vale Este de estos es rojo Así que he hecho bien activándolo Vámonos Bomba, corazón Aquí he ido esto Marcado A los monstruos gigantes De grandes orejas No le gustan los ruidos fuertes No me jodas la puta vida Arriba, abajo, derecha, izquierda ¿Lo has pillado? Pues anótalo bien Porque ese orden vale para todo el templo A ver Arriba Abajo Derecha E izquierda Vale Y... No, esto no Esto Vale Hacemos más bombas Aquí nos dan Anda, mira Una pieza de barco Chimenea Elegante Cristal Correcto Cristal de poder Bien, 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 bien Bien ¿Cuánto me faltan? Tres cristales Joder Esto ya está hecho, ¿eh, chavales? Esto está hecho Eh... Vale Pues vamos a marcarlo en el mapa No, tú no Aquí Vale, pues Son dos Voy a hacerlo entero Hasta aquí, ¿vale? Ya son dos columnas Hasta la tercera Subo un escalón Subo dos Izquierda Abajo Izquierda Perfecto Perfecto Ah, pues ya tengo El camino marcado Joder, que bien Que contento estoy Eh... Uy, un desto verde Y ahora mi pregunta es Esto... Creo que sí Creo que lo ha roto el... El boomerang Joder Joder ¿Y aquí qué hay? Un cuadrado Los cristales tienen forma Y solo allí donde encajen Podrán ser colocados Interesante Eh... ¿Tú, bicho? Vale Aquí ha funcionado de puta madre El grito Porque he pulsado El espacio Bueno, acá lo pienso ¿Te he configurado Para que sea un botón? Sí Vale Pues ya sé que funciona Que funcionar funciona Pero no sé por qué no... Como que es raro Vale, esto está cerrado Y por lo que veo Tengo que tirar por aquí Para avanzar Un corazón No me lo da Tengo una llave Voy a volver a la entrada A ver si paso por aquí Y aquí a la izquierda No, son... Todo puertas de... Vale Aquí hay para una llave Y el otro es una normal Pues... Tiene que ir aquí por cojones Subimos Y llegamos Vale, aquí Vale Tengo cuatro palancas Seguramente Si recuerdo Hay una palanca Aquí hay otra Vale Pues según el acertijo Era... Arriba Arriba, abajo Izquierda, derecha Lo cual lo voy a apuntar Aquí también ¿Dónde la apunto? Aquí mismo, ¿no? Arriba Abajo Izquierda Derecha Pues al revés Es derecha Izquierda Derecha Izquierda Ya decía yo Eh... Derecha Izquierda Pues entonces Tengo que ir a esta De aquí Joder Arriba Ahora tengo que ir Por la de abajo Que será esta Ah, me da igual Que me ven Abajo La de la derecha Joder La de la derecha Y por último La de la Izquierda Bien 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 Nice Gira 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 Vale Tu 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 Y me da Oh Un cristal cuadrado Por lo que hacía falta Y esto de aquí arriba Puede ser Correcto Eh, en serio Tío Era aquí Muy bien A ver Que prueba Tenemos ahora Oh Perfecto Eh Es aquí ¿No? Es aquí Eh, listo Ahora es Para abajo Ay, coño Me ha asustado Digo Me he caído En serio Y es que hay un Puto bicho De estos Aquí, vale No ¿Qué haces? No creo Eh, en serio En plan Eso es por Por ir rápido Básicamente A ver Meto la imagen En el centro Y ahora la izquierda Ahí Ahora aquí en medio Aquí hacia en medio Aquí hacia en medio Aquí en medio Aquí en medio Estoy mirando más que nada La pantalla de arriba Perfecto Perfecto Ya aquí tenemos Oh El arco y flechas Perfecto Perfecto ¿Tú qué quieres? El número de cofres Que quedan por abrir Es 2 ¿Qué paso? ¿Dónde están los cofres Por 20 rupias? Compañero Vale Jojo y Ahora esto ha variado mucho Esto ya Ha cambiado tela No, perra ¿En serio? Bueno, tengo que aprender Primero a Tengo que aprender A disparar ¿Vale? Dejadme un segundito A ver Si yo he pedido aquí Vale Y esto creo que se giraba Correcto Que yo disparo aquí Y eso dispara ahí Perfecto Y se ha abierto eso Bueno, se ha cerrado Mejor dicho Pero arriba creo que Seguramente Ah Correcto Podemos avanzar ahora Uno menos Fuck Vale Vale, con un disparo El colega El colega muere Y estos ojos Pues son para eso Para dispararle Con las flechas Pero realmente vamos a coger Lo que sea Que tengamos aquí Oh, vale Un Vale, 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 vale Es de esto cuadrado No, aquí no Aquí Cierra eso Pero no pasa nada Porque tenemos otra Entrada a la planta De arriba No, mentira Es la de abajo Muy bien Tenemos acceso A la planta De arriba Y Un montón de bichos Estos se pueden parar Así creo ¿No? O sea Ahora si me los paro Vea Ahora si me los paro A veces no A veces si No se Ea Pues listo Todos muertos Y tú me dirás Lo Lo de los cofres ¿No? El número de cofres Pesado Paso Que no te voy a pagar Vale, aquí hay un ojo Voy a lijar esto un poquito Vale Bien No Esto se ha activado Verdad, cierto Y aquí Nada Primero tengo que activar Esto de aquí Aquí Hostia Espérate, espérate ¿En serio? ¿Really? ¿Me lo estás diciendo Totalmente en serio? Bueno Joder ¿Pero por qué no saltas, Link? O sea Ahora si saltas Tan complicado es para ti Y tus orejitas de elfo De elfo doméstico Ah, estoy muerto Uf Es que puedo estar muy muerto ¿Eh? Lo sabéis Puedo estar súper muerto Ahora mismo El simple toque del murciélago Me mata Vale Un cristal de poder Usa la poción esta ¿Eh? Sí No me la voy a jugar Así de claro lo digo No me la voy a jugar Es más Ahora vamos a ver Si hubiese muerto Perfectamente Podría haber muerto ¿Eh? Vale Tengo que venir por aquí Coger la bomba Vete No Cuidado Ay No Ahora sí Ahora voy por aquí De la vuelta Ahora Perfecto Que bien Uy un coral Otro tesoro ¿Cuántos tesoros tenemos? Por cierto Lo voy a mirar Un momentito Inventario Pinchamos aquí Ah mira Aquí estaba lo de los peces ¿Veis? Atunio Y te dice cuánto he capturado Cuánto ha sido el mayor Que he pillo Ay perdón Uy que me ahogo Ya está El atunio Que es el mayor Cuánto he capturado Y cuánto es el mayor Más grandes he pescado El otro El otro El otro Hay uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco peces En total Y el legendario Que es una especie De tiburón rosa Juraría Es que en su momento Me acuerdo Ah bueno Espérate Y Y los tesoros Tengo las piezas de barco Listo Y todo este rollo Y los tesoros Aquí no hay como un Wind Waker Que cada enemigo Te da un tesoro De esto Tienes que encontrar Me cago en tal Aquí Joder Aquí hay que encontrarlo Y Y Lucky ¿Sabes? Mira aquí hubiese muerto ya Porque no sé si me hubiesen dado Los otros Los jarrones aquellos No sé si me hubiesen dado vida Y como no lo sé Vale Muy bien Vamos a seleccionar esto Aquí hay algo Que pueda activar No Pero aquí Tiene toda la pinta De que voy a necesitar El boomerang Toma ya Que máquina Que máquina por favor Flecha para mí Flecha para todo Venga Y todo apunta para allá Porque ahora Vamos a disparar La flecha Perfecto Y podemos avanzar Muy bien Este es uno de mis templos favoritos El del valor No sé No sé de los que lo mejor Me lo paso Mira Simplemente tengo que pulsar Y ya Chilla Pero luego para las Para soplar Y apagar velas No Lo suficientemente fuerte No sé No sé por qué cojones Pasa eso Pero bueno Vale Flecha Y vida Nada Este me va a decir Oye Puede ser con el dibujo del mapa Para mover la plataforma flotante Traz una ruta en tu mapa Si quieres cambiar la ruta No tienes más que redibujarla Hostia No me acordaba de esto Vale Pues Primero es este Luego es el de abajo Luego es el de la derecha Y al final es de la izquierda Aquí tenemos el primero Lo va a pasar rápido Y el último Ahora vamos a borrar todo esto Vamos a borrarlo bien Porque no quiero tener problemas Y escribimos Para ir para acá Bien No ¿Qué haces? No, 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 no Coño, Enrique Y si dibujo aquí ¿Va para allá? No, no No le pinta ¿Y esto qué es? Ah, la llave Me acuerdo también de pequeño Que no me di cuenta Que la entrada a la de esto Está justo aquí No me di cuenta Estoy un rato buscando Digo ¿Dónde estará la maldita puerta? Que no la encuentro Que si esto Que si lo otro Ahora Borro Y ya puedo bajarme de aquí Sin problema alguno Vamos a abrir Y ahora leo la placa esta Hay un orden establecido En todo el templo Síguelo Vale Pues ya está Esto es para que tú sepas esto Mojito Pero ya me lo sabía Y vamos a empezar aquí a romper Para intentar llenar al máximo Todo lo que tengamos Y podamos llenar Oh, me acuerdo Digo yo Que raro Recuerdo que aquí había Puede haber algo raro Esto, lo otro No, vale El buberán no No rompe mis bombas Toma ya Cristal del valor ¿Qué tengo? ¿Tres? ¿Cuatro? Me faltan seis Subamos Y activamos esto Porque es hora del boss Crustanos Agárramela a dos manos Hostia Que esto se hace invisible Vale, vale, vale Vale, vale No debería haber romper eso Toma ya En toda la cara Y ahora esto juraría Voy a intentar no gastar muchas flechas Vale Vale, 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 vale Justito, eh Más justo Que un pene Nada Con dedo en el culo Vale, 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 vale Vale, vale Y ahora creo Exactamente Voy a probar con las bombas Ahí lo llevas Ahí lo llevas Nada, las bombas hacen mucho daño Como estáis viendo Que piquita Que piquita estaba la Coca-Cola Es la primera vez que me tomo una de estas La voy a dejar aquí Y no quiero que se me caiga la lata Ni nada por el estilo Y con esto conseguimos el tercer espíritu Bueno, cuando nos amplía el tiempo Dos minutos Un minuto Has conseguido más arena Y dos minutos más Vale, bueno Tengo ahora catorce creo Sí, catorce Qué extraño Te pareces mucho a mí Pero Oh, me siento diferente ¿Qué me está pasando? Está flipando El espíritu del valor actúa de forma extraña Quizás ahora puedas ir tras el barco fantasma Bueno, ahí tengo mi recompensa Bueno, ya con el arco Full arco Seis corazoncitos Y Vámonos del templo Vale, pues Puedo salir por aquí Por la derecha Venga, anda A pastar ¿Qué os crees? ¿Que vais a poder conmigo? Ja Me río No, no, no No, no Dejadme Dejadme No tengo ganas de jugar con ustedes Joder, macho Afortunado me pueden llamar Me podéis llamar el afortunado Vámonos Que no hay nada Que por aquí podamos ver Joder Ahora Mi momento Es Vodafone Por aquí, ¿verdad? Sí, por aquí Y saldremos por aquí, creo Ah, bien, bien Por la entrada No pasa nada Vale, pues Vamos con Linebeck Y le comentamos Que tenemos un espíritu Super raro Que se parece a Ciela Ella se siente diferente Y no ha hablado ni nada Tiene una carta Del señor Américo De Isla Molida ¿Listo? Veamos qué dice Coño, si está aquí Américo Eh, jovencito ¿Qué tal estás? ¿Sabes una cosa? Hace poco que tengo Un nuevo pasatiempo Lo siento Pero no puedo contártelo Por carta Intrigado, eh Cuando tengas un rato Ven a verme Y charlamos No te arrepentirás Como aperitivo Te mando una cosita Un saludo, Américo ¡Guau! Ah, bueno Gracias por la pieza De barco, la verdad Bienvenida sea Vamos a ir a visitarlo En un momentito ¿Cuánto llevo de episodio? Por cierto 33 minutos Vale, vamos a hacer esto Y ya Continuamos Dime ¿Cuál es el primer paso Para ir tras tus sueños? He decidido hacer como mi padre Y lanzarme la aventura Ahora solo necesito dinero Para el viaje Si quiero dar ese primer paso Manos a la obra Bienvenido a la galería de tiro Si tienes arco y flechas Adelante Solo cuesta 20 rupias cada vez ¿Te interesa? Venga, claro Sabes cómo Sí, quiero saber cómo se juega Tienes 70 segundos Para acertar a los objetivos Ah, y sin límite de flechas 10 puntos por cada vez Que le des a un fantasma Con un máximo de 50 Pero si le das a una chica Perderá 50 puntos Apunta bien Allá vamos Colócate en tu sitio Perfecto Vale Hostia, es complicado, eh Que no tengo No tengo ¿Veis? No tengo visión No tengo una visión 3D óptima Vale Ah, he fallado Venga Joder, justo le doy a la tía Otra vez le doy a la tía Otra vez le doy a la tía Fuck Va, vale, 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 vale Lo voy pillando Eh, si vas a tener récord Te daré un regalo Venga, vamos a probar otra vez ¿Vale? Sí Sí No mierda No quiero saber cómo se juega Bueno, venga A ver, venga Uno Es que es complicado hacerlo de esta manera ¿Veis? Porque no tengo una visión buena Voy a tener que cambiar La show del Del juego Madre mía Es que me voy a quedar visco, tío Fuck Vale, vale, vale Pues ahora empezamos aquí A esperar A que pasen por el medio Ah 1080 Es que me da miedo que se descuadre todo Si Si cambio en la show Me da miedo, tío Vamos a intentar una vez más Y si no, pues Mada suerte, ¿vale? No, no quiero saber cómo se juega A ver A ver, venga Este es el primero Este No, mierda ¿Veis? Ya he fallado Ya he perdido puntos ahí Vale Ahí Ahí, no Fuck, fuck 160 190 Chica Vale Mierda Mierda Buah, pues ya He perdido Se acabó el tiempo 1210 puntos Un Battle Record Y te haré un regalo Ah, tío Es que qué coraje me da Es que me da mucho coraje Es que no veo bien No tengo perspectiva Lo voy a hacer fuera de cámara seguramente Vamos a hablar con Linebeck Y a ver qué nos dice A lo mejor no es una mierda, ¿sabes? Pero bueno Es igual La cara de Line es flipante ¡Oh, abuelo! ¿Qué haces aquí? Tengo algo muy importante que confesarte ¿Algo importante? Sí, escucha con atención Ciela, no eres un nada común y corriente Eres muy especial Uno de los espíritus sagrados What the fuck The shit, motherfucker ¿Un espíritu? Pe-pero yo Yo no tengo ningún poder especial Es imposible No puede ser cierto Sé cómo te sientes Perdiste tus recuerdos El espíritu que has liberado Posee los poderes que tú perdiste Ha llegado la hora de que Recuperes tu forma original Link Deja que el de otro espíritu se acerque Ay, tendría que haber mirado El color del espíritu A ver qué ocurría Empezaré el ritual No puede ser Es amarilla. Pensaba que iba a ser verde. ¿Cómo te sientes? No me siento diferente, pero en parte noto como si algo hubiese cambiado. Sí, sí que siento algo. Leí flipando. Y las otras dos hadas no se conocían y decían, Ciela, eres tú. Lo que pasa es que has perdido tus poderes. Has vuelto. Hemos esperado mucho este día. Al fin volveremos a unir nuestras fuerzas. ¿Qué se supone que tengo que hacer yo? Déjate llevar. Concéntrate junto a los otros espíritus. Busca en tu interior. No te precipites. ¡Ling! ¡Sacárraling! La he oído, Ling. La he oído pedir socorro. Te estaba llamando. Era Tetra. Sí, era Tetra. Era ella, perdón. Tenemos que darnos prisa y partir cuanto antes, Ciela. Esa sensación que acabas de tener puede sentir el mal. Ese es uno de tus poderes. Ahora vuelves a ser el espíritu del valor. Quizá aún no sientas todos tus poderes, pero pronto podrás ver el mal allá donde estés. ¡Ling! Te mostraremos el camino hasta el barco fantasma. Ahora puedo sentirlo. ¡En marcha! Sí, Ling. Debéis partir ya. No deis cuartel al barco fantasma. Pero yo no quiero zarpar. Yo quiero hacerlo de las flechas. O sea, ahora que haga fuera de cámara. Pero, a ver, viejales. ¿Quién eres tú realmente? Eso es verdad, coño, que tú tienes poderes. Os lo contaré cuando llegue el momento. Ahora debéis ir tras el barco fantasma. Encima de viejales va con secretitos. ¡Eh! Yo ya te lo dije antes. Solo quiero el tesoro. ¡Eh, grumete! Acabo de tener una revelación. ¿Recuerdas cómo se fumó el barco fantasma en mitad de la niebla? Bien, pues creo que el barco fantasma la usa para ocultarse. Sí, la niebla traza una ruta a través de ella, Ling. Vale, pues vamos hoy otra vez a la isla molida. Y dejamos el episodio por aquí. ¡Eh! Siento algo extraño. No me gusta esta sensación. Es aterradora. ¿Sientes tú algo, Ling? ¡Dedente! ¡What the fuck the shit! ¡Al fin de ir contigo, Dinebec! ¡Oh, no, no, no! Es ella. Es Jolene. Está como una cabra. Está más zumbada que un calamar rabioso cuando Jolene y yo éramos niños. Va, olvídalo. No es momento para contar con ella... ...para contar historias con ella encañonándonos. Uy, y siempre de Jolene, con rumbo muy lejos de esa calamidad con barco. Nos disparará torpedo, así que salta el barco cuando se acerque. Vámonos, 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 vámonos. ¡Vamos a enfrentarnos a ella! ¡Joder! ¡Venga, ven para acá, anda! ¡Ah! ¡Nos abordan! No tengo problema. ¡Ya te tengo! ¿Cuánto ha pasado desde la última vez que nos cruzamos? ¿Eh? Tú no eres Linebec. Tú, pequeña cabra de verde, dime dónde está esa rata de Linebec. ¿Con qué? No quieres soltar prenda, ¿eh? Necio, eres imprete... Necio eres y pretendes jugar con Jolene. ¿No piensas decírmelo? Entiendo. Pues entonces, tú recibirás el castigo. Nada, simple. Solo hay que ir esquivando. Hasta que cargue el ataque. Ah, bueno, espérate. ¿Y con las flechas? A ver, venga, ven para acá, anda. ¿Y si le lanzo esto? Vale, pues eso es lo que hay que hacer realmente. Lo único que hay que hacer es esquivar y atacarle cuando... Cuando eso, cuando esté descuidada por cargar el ataque y ya está. Uh, humillada por un criajo vestido de verde. Linebec, escúchame bien. Has entrenado bien a tu perro faldero. Antes de irme, solo diré una cosa más. Tú, no creas que con esto... Con estas caramuzas has ganado la guerra, ¿me oyes? Mantendré el motor. Vaya, no viene mal... ¿No viene mal para la espalda meterse aquí de vez en cuando? Toma esto, por haberte hecho cargo de esa local link. Todo tuyo. Ay, me da unas 5 rupias, tío. Eh, nos marchamos, debemos... Dejemos atrás estas aguas. Flipante. Vale, pues como voy diciendo, después de esta interrupción que no he esperado para nada. Después de 46 minutos de vídeo. Madre mía, madre mía, madre mía. Lo dejamos por aquí. Así que ya sabéis, si os ha gustado el vídeo y demás, podéis votar y valorar el vídeo. Aquí abajo y nos vemos mañana con más de la llena de Zelda Phantom Hourglass. Un saludo y hasta el siguiente vídeo. Adiós.